son la campana de la iglesia me lo está indicando son las 18 horas de un domingo feo no nublado nublado yo tengo acá volvimos con mi compañero y ahora vamos a demostrar que que las distancias se acortan mirá alejandrito paquer no tenemos que hacer un vivo ale tenemos que hacer un vivo después te voy a mandar un mensaje me encantaría y ahí se está conectando desde catamarca desde catamarca ni más ni menos que un campeón del mundo ahí lo vamos a contactar ahí está diegues te quiero paquer te quiero si seguí teniendo el mismo celular no vamos a conectar mirá quién está está transpirando como testigo falso señoras y señores les presento el señor que tengo ahí enfrente se llama julito bayón cómo anda julio tanto tiempo todo viendo cómo le va usted cómo anda qué parece hace cuánto que ya te fuiste a catamarca desapareciste de acá no dejaste ninguna deuda no 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 deuda ni nada no no me vine bien vine bien así que no solo a mí está muy bien momento primero que primero y ante todo te quiero felicitar porque se cumplieron 25 años del campeonato mundial juvenil en catar en el año 1995 que fue el debut de pekerman y ahí comenzó la era dorada de de los juveniles hasta que bueno después se cortó este sé que te reuniste ahí con los muchachos que hubo un sumo en general y después ayer investigando un poquito vos estás jugando hay un federal todavía estás jugando no dejé de jugar ahora en el 2018 dejé de jugar por un temito por lo de la lesión lo de la rodilla sí hasta hace poco estaba jugando así que pero bien digamos metidito ahí en la cueva todo viste así que de dos de último hombre y me tocaba ya el arquero no más escuchamos ahora vamos a ir a las anécdotas las que te acuerdes obviamente te debes recordar muchas este yo ahí subí una foto tuya con con la copa del mundo ni más ni menos la misma que levantó el diego en el año 1979 si no me falla sí 79 pero contá estaba sacando números hace cuánto que nos conocemos julito y hará unos 22 años más o menos 22 madre esa a la gente le comunico igual se van a empezar a sumar algunos ahí recién estaba Sebastián Diegues ¿te acordás de Sebastián Diegues? sí 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 anoche estuve trabajando ahí con Diegues así que bueno está sí está Seba Diegues y seguramente se van a ir sumando unos cuantos me acuerdo cuando llegaste a Armenio que era un ejército de malos y vos eras como Beckenbauer vos llegabas claro en la alfombra roja este y no lo podían creer que Julio Bayón campeón del mundo jugara en las divisiones en la B en la B metropolitana pero contame cómo llega tu relación con el fútbol a través de qué porque vos ¿dónde naciste? Catamarca capital ah o sea que vos volviste a Estupagos o sea que yo pensé que eras de Santa Fe, de Rosario no vos sos catamarqueño soy de Catamarca sí Catucho Amorú el orgullo de Catamarca ¿y cómo llegaste a Central? ¿cómo llegaste a Central? vinieron a hacer una prueba vino Central vino a hacer una prueba y tuvimos la suerte de quedar cinco chicos ahí estaba el Mono Gordillo, Cristian González, Rafael Andrada, el Mara Villafañe y yo digamos en esas en esas cinco en esa camada que tuvimos que viajar a Rosario así que bueno tuvimos la suerte de quedar y poder viajar en marzo a Rosario para para ya comenzar ahí a jugar ahí en las inferiores de Central ¿y cuánto tiempo estuviste en las inferiores para saltar a jugar en Primera? y yo estuve del 92 hasta el fin del casi 97 cuando llegué jugaba en la Rosarina porque ya había cerrado el libro de pase de AFA en el 93 estuve en la quinta de AFA en el 94 estuve muy poco, dos o tres partidos en cuarta de AFA pasé a entrenar con Primera y jugaba en Reserva así que en el 95 pude debutar en Primera ¿Quién te hizo debutar? ¿Quién te hizo debutar? Pedro Marcheta ¡Uh! ¡Marche! El negro Marcheta El negro Marcheta J.J. y ayudante y estaba pedernera de preparador físico ¿Y por qué te tiró el fútbol en Catamarca? ¿O nada más te gustaba con la redonda? ¿No era bueno para otro deporte? ¿O también la manejaste en otro deporte? No, sí, jugué al basque, al voley, digamos pero bueno, era más que nada inclinado al deporte que por el estudio así que porque... Ajá, bueno, o sea, nos hacíamos la rata y bueno íbamos al potrero a jugar al fútbol, ¿no? Sí, era pasar por la escuela, era persignarme siempre y pasaba nomás No, aparte, menos mal porque yo sé que sos muy creyente así que bueno, menos mal que te persignabas eso era importante ¿Y cómo se da tu llegada? Esto nunca lo entendí, nunca te lo pregunté tampoco ¿Cómo se da tu llegada a Deportivo Armenio? Mirá, Germán Delfino, ahí lo tenemos a Germancito Delfino Un beso grande Germán Desde que arrancó conmigo en los live no paró No paró, pero bueno, me quiere hacer competencia Qué sé yo, está bien, dejémoslo ahí a Delfino Te quiero Germancito ¿Cómo llegaste a Armenio? ¿Quién te fue a buscar? ¿Cómo? Porque es insólito O sea, es muy raro Fue lo siguiente Yo, a mí me había comprado el pase un tipo de Rosario Yo fui, primero había estado en el Porvenir ahí con Enrique Merela Que lo conocía de las juveniles Que él estaba a cargo en ese entonces Que había viajado a Qatar Todo iba jefe de delegación Sí Y lo que me quedé ahí es que estaba Madelon, estaba Walter Perazo Todo y había ido con... Conocí a los chicos de, digamos, Andrés Garrón Y que había jugado conmigo en Central y en la Selección De ahí el representante me llevó a Chile A O'Higgins Digamos, me llevó por un tema de una plata Y entonces yo cuando llegué allá, comencé a entrenar, todo Lo único que había pedido era que me dejen el pasaje abierto nada más Porque ya había ido con mala espina Y bueno, llegamos allá y no era la plata que me habían prometido acá Y me volví Y bueno, caí a Deportivo Armenio Porque ya se cerraban los libros de pase para jugar, todo Así que bueno, quedé ahí Y después hasta el pase quedó ahí en Deportivo Armenio Dueño del pase Así que me quedé jugando ahí un tiempo Y después me volví para acá, para Catamarca ¿Crees que podías haber, después vamos a ir a la Selección Que es lo que más me interesa Y me interesa tu vida en realidad ¿Crees que podrías haber tenido mucha más suerte como jugador de fútbol? Yo creo que sí, diez veces más Pero bueno, ahora te lo dejo a vos Porque vos sos un agradecido igual a la vida Pero viste, yo creo que vos deberías merecer Hubieras merecido muchísimo más, Julito Sí, podría haber sido en otras decisiones Así hablando Muy rápido, digamos, de pasar Jugar a la Selección Yo en Central pasé a la cuarta de AFA A la cuarta Rosarina, digamos Volví Era como, digamos, no lo entendí mucho Pero lo aceptaba Porque era la regla del juego Y es como Por ahí le dije a un periodista de Rosario Era como que nos habían tildado Como éramos jugadores de Pedro Y no era así Yo en ese entonces ni representante tenía nada Así que por ahí puede ser que haya pecado de eso O alguien que me guíe y me diga Mirá, estas cosas se manejan de esta forma A este nivel Así que, pero bueno Y después tuve algunas oportunidades Suponente cuando estaba en Deportivo Armenio Me había ido a probar a Belgrano Que me había llevado el tipo este Y intentamos hablar Estaba sentado el negro nieto Que era el técnico de Belgrano en ese momento En una mesa Y el tipo lo dice Bueno, yo te lo traigo Pero viene sin cargo, sin opción Bueno, dice 10 Dice, bueno, ahora queda en bode Trata de jugar Hice toda la pretemporada ahí En el Club San Jorge Con Belgrano Anduve bastante bien Cuando tenía que presentarme A jugar la Copa de Córdoba Allá, el Clásico Me dice el negro nieto que no Porque había un inconveniente Que el representante me pedió plata Entonces yo lo hablé Digamos, bien Y le digo Si usted le dijo que no iba a pedir nada No, pero yo quiero recuperar la plata Que puse por vos Pero así no la va a recuperar usted Y va a ganar usted Y voy a ganar yo Porque venimos a jugar a la B Metropolitana Saltó un equipo que está en la A Yo creo que Me tiene que dar tiempo Y yo creo que lo va a recuperar Y el doble, le digo Pero bueno Ahí no pude quedar Me volví un par de tiempo a Armenio Que estuve jugando un tiempo más Y le agradezco eternamente A la familia del Edu Dávila Todo porque me estaba yo parando ahí Porque ya me quería volver Y me decían que aguante Así que no Gracias a ello Quedé jugando un torneo más Digamos Ahí en Armenio Digamos que Los mejores recuerdos Todos con la gente Digamos Así que Pero bueno Yo te disfruté Yo te disfruté Así que no Cuando fuimos a jugar Creo que era Un otogonal Ahí con Temperley Que me infiltró En el entretiempo Para que termine jugando Porque venía mal ya De la rueda Así que Una espetada Transpiré también Con esa agujita Papá Qué lindo Yo ni me acordaba Eso Qué lindo Escuchame Yo creo que Mirá que conozco jugadores de fútbol Uy Conoceré jugadores de fútbol Pero Yo creo que en ese momento Bueno obviamente es difícil Hay que irse para atrás en el tiempo O sea Te madrugaron Eso queda clarito Y vos siempre fuiste un tipo de bajo perfil Un tipo que siempre viste muy tranquilo Muy muy Como jugás Un poco como jugabas también ¿No? Y creo que eso es lo que no te Lo veo desde afuera ¿No? No es una crítica Cada uno tiene su personalidad Pero creo que fue ahí en donde Te manejaron Y te manejaron Y vos sabés que el fútbol está lleno de De bichos Los managers Los representantes Los dirigentes Son bichos Y bueno Cuando ven a alguien que es un poquito más moldeable Te manejaron Porque yo creo que vos estabas para jugar en cualquier club De primera De primera división En cualquier club de los grandes Hoy viendo los jugadores que hay Con todo el respeto a los jugadores que hay hoy Yo creo que hoy vos En tu mejor momento No habría Un contraste importante Es más Al contrario Yo creo que serías crack Yo creo que serías crack Jugando hoy La verdad que Yo por ahí Es lo que siempre hablo con los chicos de acá de Catamarca Y siempre coincido con la mayoría De las amistades que tengo afuera Que yo lo admiro mucho A los chicos de ciudades grandes Digamos Digamos Porque el de provincia Más que nada de Catamarca Es cero maldad Digamos Yo te cuento Un admeto Una vez estaba en la central Y cuando yo subo Había jugadores grandes Había de 30 32 años en reserva Y éramos como 35 Y Bueno Voy un partido Veo que no estaba en el pizarrón Que no estaba No estaba Bueno No juego este fin de semana Estaba en la ciudad deportiva En Granada de Baybor Suena el teléfono Ahí Me habla el consejo Y mira Dice que Que vas rápido al estadio Que tenés que jugar Oh si no estoy en la lista Le digo No, no sabés Me comí todo ahí Me reputearon mal Le digo Pero si yo no estoy en la lista Le digo Había uno de los De los vagos más grandes Agarró Me borró Y se puso él Así que después Me comí el garrón también Que me querían bocear Los vagos estos Los más grandes Entonces yo Viste Esas cosas no las entendía Pero yo sabía Que había Ese temita De la maldad O suponete Va subiendo Y es cuello de botella Va quedando el mejor Va quedando Y alguno no Es como dice No te importa Pisarte la cabeza Para llegar a ello Y yo no lo veía Absolutamente Lo que pasa es que vos Siempre fuiste buen tipo Siempre Seguís siendo Mirá la cara de bueno que tenés Se te cae la cara de bueno que tenés Julito Aparte te conozco hace muchos años Yo sé con quien estoy hablando Es más Te me viniste a saludar Cuando yo fui a La Rioja Y esto lo cuento Porque Insólito A Julio lo conozco Bueno Como dijimos Hace más o 22 años Cuando yo estaba dirigiendo Deportivo Eh dirigiendo Perdón Siendo médico Lo único me falta Siendo médico En Deportivo Armenio Y llega este señor Con todos los pergaminos Un campeón del mundo Y el campeón del mundo Sé siempre No se habla de ex campeón El que es campeón Es campeón hasta el último de su día Eso Te lo aclaro Viste cuando te dicen Un ex campeón No campeón Campeón Ese momento vos fuiste campeón del mundo Y ese título no te lo quita nadie Y llegaste con todos los pergaminos Claro Ven entrar a Julio Bayón En el vestuario de Armenio Con todo el respeto A los muchachos de Armenio A quienes Sigo viendo Y tengo relación con casi todos Que es un grupazo Porque yo estuve muchos años En Armenio Eh Era increíble Era increíble Realmente Y esta humildad que tenés hoy Es la misma Que estabas en el vestuario Es más Yo siempre digo Yo no sé si vos te acordás Cuando No sé si Lo voy a decir A esta altura de la vida Lo puedo decir Vos te estabas vendando Y te vendaban los dos tobillos igual ¿Te acordás que te vendían Los dos tobillos Para el mismo lado? Y yo siempre A vos Cuando Y yo siempre lo cuento Ahí está Pablito Jacobo Escuchando Yo cuando doy Algunos cursos Entre Entre uno de los cursos Que doy Prevención de lesiones En el deporte Y una de las Digamos Las partes prácticas Es el vendaje No te nombro No te nombro Obvio porque no te voy a nombrar Te puedo nombrar Si te quería A partir de ahora te nombro Digo Escúcheme muchachos Si yo Si yo le corregí Vendarse los tobillos A un campeón del mundo Puedo corregir a cualquiera Entonces yo me acuerdo Vos te vendabas Para el mismo O sea El derecho para adentro El izquierdo para afuera Estaba bien Pero el derecho tenía que ir Para el otro lado Y yo te dije Julito Julito Y no Pero Tordo Yo me vendí toda la vida así Y no papi Al revés Para allá Y para allá Uy que no sabía Bueno Imaginate si te corregí ¿Cómo fue Tu preselección? Primero ¿Cómo llegaste a la selección? Y después vamos a hablar de ¿Qué te pareció este señor Que tuve el honor yo de conocer Personalmente Que es José Pekerman ¿Cómo llegas A la selección? También seguramente Te han convocado Habrán llevado Un grupo de chicos Y fueron filtrando ¿Cómo fue? Contame Digamos Viste que primero Había ganado el mostazo Merlo El tema de las inferiores Ahí en las Yo había ido Habían mandado 4 o 5 mejores jugadores Bueno No quedé en esa Fui un par de semanas Que viajábamos Después cuando Lo nombran A José Yo todo el 94 Hice el proceso con ellos Hasta el último En el último listado Que de afuera Que digamos Fue en diciembre Y ellos viajaron A jugar al sudamericano Bueno Y ahí está Mirá Seguí entrenando Seguí poniéndote bien Que bueno Para el tema Si clasificábamos Para el tema del mundial Te vamos a ver Viste Sí, sí Uno Yo tenía una calentura Bárbara Así que Todo Viste Quieren jugar Pero bueno Dije nada Viste Está bien Bueno Listo Gracias Bueno Y después Comencé a entrenar En el 95 En central Y tuve la suerte De debutar Y cuando debutó Ya teníamos que jugar Un partido Entre semana En Córdoba Y llega la citación Que tenía que viajar A Buenos Aires Así que bueno De ahí no pude viajar Tuve dos semanas Sin ir Porque jugamos Banfield Y venía el clásico En Rosario Así que Tuve la suerte De jugar Y digamos Viajé A A la selección Digamos lesionado Porque me había lesionado Con una jugada Con Leo Biagini Y bueno Viajé Hablé allá Con Que me molestaba La rodilla Tenía una pequeña distensión Y bueno Hablé con Tucho Villani Que era el mes Hasta actualmente El médico de la selección Mayor Estaba ahí con nosotros Le dije Y bueno Dice Mira Te la hago corta Dice Nosotros tenemos que inaugurar El día jueves La iluminación de Lanús Es un partido amistoso Si vos andás bien ahí Listo Te damos por hecho Y podés viajar Bueno Tuve la suerte De viajar Hacer el partido Todo Anduve bien Y me citó José Que fue una alegría bárbara Para mí No tan solo Por el esfuerzo De uno Sino el de la familia Que tenía que mandar La encomienda Que tenía que mandar Para la pensión Para los gastos Así que fue Uno de los objetivos Que tenía de chico Digamos Y soñaba jugar En el tema De algún seleccionado Digamos Y hoy con el tiempo Con el diario del lunes Más allá de la vivencia De que ahora vamos a hablar Del campeonato mundial ¿Qué sensación ¿Qué sensación Te causó En ese momento Peckerman Y qué opinás Hoy De José Después de tanto tiempo ¿No? No Digamos Yo siempre A José Lo vi como Muy tranquilo Y una persona Muy clara Para dar los conceptos Para jugar Digamos Él me acuerdo Que cuando llegué Me dice ¿Vos estuviste conmigo? Bueno Está todo bien Dice Tuve la suerte De jugar Comenzar jugando En el tema del mundial Y me dice Mirá Dice Vos estás acá Por todo lo que hiciste En central Dice ¿Cómo jugás en central? Bueno Le digo Hago la banda Aria Bueno Acá yo quiero Que haga lo mismo Es muy simple Lo que te pido Podés jugar Por adentro Podés marcar Sí No es mi fuerte Pero Lo hago Le digo Ah bueno Yo quiero que haga lo mismo Y él siempre fue muy claro Y más que nada El tema de la disciplina Del grupo Que eso lo marcó Porque Viste que antes El tema de las selecciones juveniles Venía Muy mal de abajo Y hubo varias veces Que quedó eliminado Que no lo citaban Nada Así que La conducta de él Era Muy fraternal A la hora de hablar Así que Tanto solo Como en el grupo Contalo de la camiseta adentro Y las medias altas ¿Cómo era? La camiseta Dentro de pantalón Sí No Sí Digamos Digamos No Yo cuando fui a la selección Yo estaba en central Digamos Me acuerdo que Hacían un esfuerzo muy grande Acá de mi casa Para mandar Para los botines Y todo Y allá Cuando yo subía en central Subía a primer Y me 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 Darío Escoco Mirá como se acordaba Todo Y jugaba con eso Y claro Firmé Ahí no Me habían hecho firmar Con Adidas Había firmado Imagínate Tenía cinco pares de botines Y quería usar uno En cada pierna Claro Pasaste De que te lo compren Tus viejos Con que te manden Platas y demás A que tengas alguien Y bueno Viste como cambian las cosas ¿No? Viste como Cuando empezás a firmar Y estás en otra vidriera Las cosas cambian Y Seguimos contando Coco te dio los botines Y No y bueno Con eso jugué Todo Le agradecí siempre Digamos Así que Pero bueno Fueron un momento Muy lindo Ahí en central Porque Teníamos Un equipo Muy importante Digamos Y era Teníamos también Tema el descenso Todo Digamos Tuve la suerte De integrar Grandes planteles Tanto en la selección Como en central Que estaba Palma González Vitamina Sánchez Monogordillo Carbonaria Jorge Balbi Que venía de jugar En River Después llegó El Polilla de Azul Así que Qué equipito Había algunos muchachitos Ahí que jugaban Bueno Ahí fue Que después Salió campeón Con los vino Don Ángel Salió campeón De la Comebol Así que no Jugaron muy bien Ángel Aclaremos Ángel Tulio So Escuchá Ahí te está mandando Saludos Darío Romito Uy El negro Si habré ido Al departamento El negro Le comía todo Decime Decime de verdad Si no se parece Al Kun Agüero Físicamente Es igual El hijo de su madre Es igual Es igual No es igual Si yo lo vi El otro día Que estuvimos hablando Cuando me enganché En Facebook Que aquel se engancha En Facebook Pero le dije a Romito Que se tiene que enganchar Acá en Instagram Y estuvimos charlando con él Un divino Aparte un animal Vos viste lo que era Ese muchacho Había que pegarle tiro En las patas Para bajarlo Un animal Te digo Si hoy otro más Otro más de los que yo vi Que si hoy estarían jugando En primera división La verdad La verdad que la historia Hubiera sido diferente Mirá ahí se metió Se metió mi viejo también Un beso grande para Manolo Que es mi papá Ahí tenemos al kinesiólogo De Cosquín De Córdoba Marcelito Yaroszewski Otro grosso más Se está metiendo un montón de gente Bueno contame ¿Cómo En la selección Hablamos de José Cuando Debutaste en el mundial Saliendo A jugando de entrada Jugás de entrada En ese mundial Jugaron seis partidos Ganaron cinco ¿No? Sí Perdimos uno Perdimos con Digamos Yo tuve la mala suerte De llegar allá Al mundial Y Y digamos En un En un entrenamiento El primer entrenamiento Que hicimos Quise girar Y se me trabó La pierna Porque la cancha Era mucho Con mucho ruido Así que Hasta El único Que estuvo Conocer Un hospital Todo ahí Que me quedó En la meta En Catar Claro Le hicieron Así que Anduvimos ahí Hasta Hasta tarde Digamos Así que bueno Gracias a Dios Pude jugar Y Bastante bien Tuvimos la suerte Que hizo el gol Andrés Que había entrado En segundo tiempo Habíamos llevado un penal Y bueno Yo creo que el quiebre Fue el partido Con Portugal Que perdemos Digamos Y Hubo una reunión Entre el Cuerpo técnico Y jugador Y después nos quedamos Solo hablando ahí Para Y yo creo que de ahí Fue el de menor a mayor El tema Que comenzamos A soltarnos Y comenzar a jugar A lo que estábamos Acostumbrados Y a lo que nos gustaba ¿No? ¿Quiénes eran los referentes De ese equipo? ¿Quiénes eran La voz cantante? Porque estamos hablando De un equipo Que tenía ya jugadores Que estaban jugando en primera Sí Sí Digamos Estaba Juampi Estaba Juampi Estaba el Caño De ahí por personalidad Estaba también Mariano Juan Marianito Juan Marianito Juan Lo atendí Lo atendí Cuando estaba jugando En Huracán Creo que no sé Si sigue en Huracán No sé dónde anda Mariano Juan ahora Sí, no Había jugadores A ver Había jugadores Peso pesado Ahí papá Ahí estaba Irigoitía en el arco Que fue Que recibió un premio Después del Mundial Fede Domínguez El Tomatito También era El voz cantante Digamos Tenía una personalidad Muy fuerte Seba Digamos Que lo llevó A triunfar En todos lados Así que Un gran amigo Y tengo la suerte Que cuando estuvo Dirigiendo acá En San Martín Cuando vos Estás en un seleccionado Viste que siempre Hay un plus Vos sabés que Si bien es un seleccionado Y son todos cracks Generalmente A veces hay alguno Que viene de Ribeño Pero bueno Generalmente ¿Quién era el jugador Que vos sabías Que si le dabas la bocha Era momento de desequilibrio Y era jugar con 12 ¿Quiénes eran los jugadores Que se destacaban? Por más que había muchos No para que se ponga Silencio ninguno ¿Pero quiénes eran los Que vos decías Este la rompía Era un crack Que no lo podían parar? Yo me acuerdo Pero quiero ver vos Que me digas vos De tu lugar Yo creo que El mejor momento Que tuvo Digamos El Vasco Y Rigotía Fue ahí En el mundial Digamos Porque La confianza Que te daba Todo Digamos Era algo Era algo único Yo creo que Él se sentía ganador Y bueno Transmitía eso Después Juan Pizorín Lo caracterizó siempre De pasar al ataque Llegaba como un delantero más Era una cuota importante Digamos Por ahí se perdió Porque Tuvo que jugar Algunos partidos de central Pero bueno No teníamos la salida Fluida de ahí Y después Era Era dársela al caño Y a Gastón Coyete Digamos Que hacían la diferencia Y cuando entraba Panchito Los mataba Por el tema Del arranque Y el pique que tenía Que le miraba En el mundo Casi siempre Y así fue En el gol Le hacen A Brasil El 2 a 0 A Brasil A Brasil fue Viagini Y Panchito Guerrero ¿No? Sí Panchito Los dos Así que bueno Con aquel equipo ¿Con aquel equipo Seguís teniendo Algún jugador De relación Más allegada O si bien Están en contacto No es tan fluido Porque es difícil Hacer grandes amistades En el fútbol O no Hablo de amistades Que duran con el tiempo ¿No? Que así yo lo conozco Yo jugué con él No, no Digamos Yo tengo la suerte De donde fui Siempre tengo amistad Y sigo charlando Digamos Por ahí Con el tema Del seleccionado El que más Lo vi así Después de esto Fue al tema Con Sebastián Al Tomate Pena Que lo vi en San Martín Ticuán En el Milero Así que bueno No, pero Gracias a Dios Ellos conmigo Se juntaron Ahora 4 o 5 años atrás Que justo coincidió José Venía con la selección De Colombia Todo Se juntaron Cuampi Me llamaron Me dijeron No, tenés que venir No, le digo Justo yo estaba trabajando Y andaba Un tema de En La Rioja Estaba Por tema de trabajo Me dice No, tenés que pasar No, le digo Pero no llego Le digo No, dice Pasá por Aerolínea Ya está el boleto Te bajás Te tomás Un taxi Te vas al hotel Le digo Qué bien Le digo Juanpe Disculpa Le digo Yo no tengo La misma cuentita De vos en el banco Sí, bajame No, dice Todo Todo nuestro Así que no Esas cosas son las que llenan el alma Y digamos Con la humildad Que siempre están predispuestos a todo A ayudar al grupo Digamos Gracias No, pero Julito Cosecharás tu siembra Papá Vos sos así Vos sos así De que yo te conozco O sea que esto No cambió con los años Y yo lo veo Cada rato Cuando nos hablamos Nos mensajeamos Bastante seguido Y yo siempre te agradezco Tus palabras hacia mí Porque Ahí está Sí, Gustavo Lombardi También estaba Sí, lo que pasa es que Digamos Del equipo hay muchos Hay muchos jugadores Hay muchos jugadores Uno no quiere quedar Mal con nadie Pero la verdad Que era un equipo Que después muchos Siguieron sus Sí, no Era un equipazo Por eso salieron campeones ¿Quién era tu ¿Quién era tu Tu modelo a seguir? Porque en central Tenías pedazos de jugadores Pero ¿Quién siempre fue Tu referente Dentro del fútbol? ¿A quién te gustaba Parecerte? A mí me gustaba Digamos Al nivel nacional Me gustaba mucho El negro Enrique Siempre miraba ese Y después me gustaba mucho El holandés Raiga Sabés que Ahora que me acuerdo Vos tenías cosas de Enrique Porque viste que el negro Enrique Corría con el pecho inflado Pecho para adentro Cabeza levantada Medio así Erguido ¿No? Y vos tenías mucho Ahora que me estás diciendo ¿No? Yo me acuerdo Me acuerdo Y El negro Enrique Me decías Me decías Reijard O que eras un jugador ¿Alguno otro más? No, no Esos dos siempre fueron Mi Mi Digamos Mi espejo Digamos Que miraba siempre Y Trataba de Digamos Quiera el 10% Hacer lo que hacían ellos Adentro de una cancha Digamos Pero bueno No tenía tanta la posibilidad Ahora digamos De hacer un video De internet Pero bueno Trataba Ahí está preguntando Ahí está preguntando un amigo ¿Qué onda el negro Palma? Con esos jugadores Con esos próceres Que nombraste vos De Rosario Central Escoco Palma Balbi Vitamina Sánchez ¿Qué onda el negro Palma? No Digamos Yo con Omar Digamos Siempre Muy bien Digamos Así que Lo que sí Digamos Nunca Digamos Era como Viste Yo creo que hoy en día Se está perdiendo eso Del respeto a los mayores Todo Digamos Nosotros llegábamos Al estadio Yo llegaba porque Yo iba con el tema De utilería En la camioneta Y si no se masajeaban Los más grandes Ya sea Omar Jorge Balbi En ese entonces También Estaban ahí Viste Los más grandes Éramos el último nosotros Y si tenía ganas El masajista Si no Ni Así que Pero no Él siempre Muy buenos consejos Así que No Yo Mayor de los respetos Digamos Y aprendí mucho también Cómo jugaba él Porque jugaba en una posición Como 5 libre Y Siempre miraba Y Me quedaba a ver Cómo le pegaba la pelota Todo El día De hoy No vi Tacol Me calzaba el 35 36 Si Tenía pie chiquito Así que Era un maestro Digamos Pero no Cuando Salieron campeones del mundo Aparte de la copa Creo que le dan la medalla La medalla la tenés ¿No? Si Si la tengo Gracias a Dios La había perdido Porque una vez Me entraba Te voy a mi casa Y la pude recuperar Le digo Si no es de oro Vos vas allá Y crees que todo viene De oro macizo ¿Qué significa? Te lo pregunto Porque debe ser Difícil de explicar Pero bueno Encontrar las palabras Que a vos Te surjan ¿Qué ¿Qué significa Ser campeón del mundo? En ese momento Cuando suben todos Ahí tengo un par de fotos Que vos te tirabas de atrás Saltando Agarrando la copa Desencajado Como todos los chicos ¿Qué significa En ese momento? ¿Qué pasa por la mente De un jugador Sabiendo todo el sacrificio Que consta Que vos Lo venís haciendo Hace tanto tiempo Y que tu familia Te bancó Irte de Rosario Perdón Irte de Catamarca Rosario Después veniste Para Buenos Aires Y después subir Y tocar el cielo Con las manos Porque ser campeón del mundo Papi No hay más que nada Que ser campeón del mundo O sea Es lo máximo ¿Qué se siente? ¿Qué pasa por tu cabeza Cuando 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 subís Y tocan el himno Y te ponen la medalla Y te dan la copa Y te sacaste la foto Con la copa en la mano Porque vos sabés que la copa Nada más lo tocan los campeones ¿Qué se siente? No La verdad que Soy sincero No había tomado dimensión Ni a dónde estábamos Nada Digamos Y haber salido campeón Yo creo que Lo único que nos dijo José En el entretiempo Tanto El partido de España Que lo pasamos muy mal En primer tiempo Y después en la final Que Que teníamos que dejar todo Para llevarnos el tema Del título Y además estaba La cuenta pendiente Que ellos no habían ganado En el sudamericano Así que Y era suponete Dos días de viaje en avión Siendo segundo No se lo deseó a nadie ¿Viste? La verdad Volver a casa Volver a casa Con la de bronce A ese nivel Te querés matar ¿No? Claro Viste Tanto esfuerzo que hicimos Estaba un mes ahí Era bastante complicado Porque no No había Teléfono Como hay ahora Computadora Nada Así que Era verde entre nosotros Y Sabíamos que teníamos Que eran Los 95 minutos De nuestras vidas Y gracias a Dios Se vio así Digamos Porque Esto Es lo que nos decía José Esto queda para toda la vida Ustedes no tienen Puso de razón ahora Pero es A marcar para toda la vida Hoy en día Después de 25 años Te puedo decir Que sí Con Cada letra Palabra que nos dijo Nos marcó Es lo que te digo yo Campeón 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 Se es Y se sigue siendo Hasta el último De los días ¿Qué te hubiera gustado? ¿Dónde te hubiera gustado jugar? ¿Te hubiera gustado jugar en Europa? ¿Cuál es tu materia? Yo sé que soy un agradecido Pero a mí me gustaría que No sea tan agradecido Quiero que me diga ¿Dónde te hubiera gustado jugar? En un club de primera Acá en la Argentina No importa Si Boca, River, Racing San Lorenzo, Independiente El que te guste O jugar en Europa ¿Qué crees que no se te dio Y que se te podría haber dado? Y que estuviste cerca De lograrlo Pero bueno Las cosas de la vida No se dieron Sí El tema es Me hubiera gustado Seguir jugando en Central Por el tema de linchada Me hice fanático de Central Y me hubiera gustado Jugar en España O sea cualquier club Pero a ver Sentí esa Esa liga Que la sigo mucho Y veo los grandes jugadores Digamos Que están Así que Pero bueno Digamos Yo digo que No, creo Creo que vos en el fútbol español Te quedás pintada la camiseta No importa de quién Y en cualquier club Porque es un cuadrazo Un cuadrazo Así que sí Digamos Yo creo que Esas son las cuentas pendientes Pero Es como digo Estoy agradecido a la vida Digamos Dí hasta lo que no tenía Por eso tengo la tranquilidad Hoy en día De decir Bueno Si no se dio Debe ser por algo Pero yo dejé todo No me puedo reprochar nada A esta edad Está perfecto No, no Si aparte Tenemos 40 44 para 45 44 para 45 Y decimos Tenés hijos Y también ¿Qué más? Tengo Cuatro nietos Vamos para 45 Cuatro nietos Qué maravilla Te dije Vas a ser bisabuelo Qué sé yo Una cosa de loco Una cosa de loco Escucha Y en Catamarca ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué andamos haciendo? No, no Digamos Soy empleo público Trabajo en el tribunal de cuenta Gracias a Dios Muy cómodo Muy bien Así que Bueno Estamos como todos Más en el interior Viste Bastante complicado No hay mucho trabajo Así que Agradecido a la Virgen De haber conseguido esto Y Estar cómodo Más que nada Y llevarme bien ¿Cómo está el tema ahora? No era la idea Hablar de esto Pero bueno Ya que estamos Es algo real ¿Cómo se manejó En Catamarca El tema del coronavirus Y Están en cuarentena Están guardados en casa ¿No? Sí, sí Gracias a Dios No tenemos ningún caso Yo creo que Más allá de Todos los cuidados Que tuvo Las partes de las autoridades Tanto de nación Como de provincia Yo creo que La Virgen Nos sigue protegiendo Como Siempre Siempre lo hizo Digamos Porque Lo que sí Tenemos muchos casos Son de dengue Pero bueno Están relativamente Controlados Yo creo que Hay varias provincias Del norte Del país Que tienen el mismo Problemita Digamos Pero bueno Gracias a Dios Estamos tratándolas De cerrar Se está notando ya El tema de la cuarentena Mucha gente Complicada Bastante Y es El tema del interior Digamos Porque Es el día a día Acá No es que Tenés algo Ahorrado Alguna Cuentita Sí, obvio Obvio Así que bueno ¿Y cómo Es el tema De Qué bajada de línea Les da La provincia Con respecto al dengue Así nos contás un poco Porque te comento Que no solo en Catamarca Papi Acá en Capital Federal También O sea Estamos Estamos complicados Pero bueno A veces La noticia La noticia es el coronavirus Y no el dengue Ojo con el dengue ¿Cuáles son los cuidados Que baja la provincia Por ejemplo Para los habitantes Catamarqueños? No Más que nada Que no se guarde El recipiente Tema de chatarra Digamos Algún Algún Con agua Todo eso Digamos Ellos trabajaron Bastante bien Si trabaja Pero suponete Acá te dice Por el tema Del tiro Te dice que tenés Que ventilar Todo Abrís las ventanas Abrís las puertas Y por el tema Del dengue Tenés que Nosotros Digamos Digamos De un lado Y del otro Escuchá Si no te tiro Si no te tiro La onda Ponete negocio De mosquitero Papá Ponete negocio De mosquitero Lo que pasa Los mosquiteros Son caros Pero bueno Poné mosquitero Más barato Buscarle la beta Y quiero que te llenás De oro En Catamarca Catamarca La Rioja Todo el norte Del país No quiero ni pensar Con el tema Del dengue Pero es verdad Hay que ventilar Hay que ventilar Los ambientes Ahí me está preguntando Y quería terminar Con el tema De Central ¿Volviste A Rosario? Te abren las puertas En Rosario ¿Cuál es tu relación Con Central hoy? Digamos Yo cuando terminé Digamos Vine No volví más Por el tema Del club Nada Pero tengo un contacto Digamos Soy amigo De Mono Bordillo Que está de coordinador General Ahora Cuando vino Central Vino Con el tema El tema De las reservas Con el Kili González Gracias a Dios Con los muchachos Me saludo Todo bien Mi pregunta es Rosario Central Nunca te Las autoridades ¿No? No tenés que quedar bien Con todo el mundo Las autoridades ¿Nunca te invitaron A Central Para darte una plaqueta Por los 20 años De campeón del mundo Etcétera Etcétera No 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 dieron nada Solamente cuando volvimos Nos dieron una plaqueta Ahí Nos hicieron un reconocimiento Antes de un partido Y después nunca más nada Digamos Así que A mí no No sé Andrés Digamos que Habrá viajado Que estaba más cerca Digamos Del Rosario Pero a mí no Digamos Ni un llamado Nada Así que Pero bueno Yo lo tomo como Algo más del fútbol Te digo No Una vergüenza Algo más del fútbol No es una vergüenza Una vergüenza Los clubes tienen Los clubes tienen que reconocer A sus ídolos Y más Un tipo que fue campeón del mundo ¿Cuántos campeones del mundo Tiene Central? No tiene muchos Tiene Pero no tiene muchos Sí Así que Pero bueno Viste Entonces Yo Yo creo que Lo tomo como Que son reglas del juego Digamos Viste En la medida que vos le servís Está todo bien Obvio papá Obvio Viste Que no es todo esto ¿Por qué no ¿Por qué no seguiste Vinculado con el fútbol? ¿O te gustaría seguir Vinculado con el fútbol? Porque yo creo que vos tenés Mucho para transmitir Sí Digamos Acá estuve en un club San Martín A donde fui Jugador y técnico Y después Por el tema del trabajo Es que se me complica Bastante Digamos Porque salgo De mi tiempo De servicio De lunes a viernes Y no tengo el tiempo Para trabajar Durante Durante la semana Digamos Por ahí sí Los últimos tiempos De clubes que jugué Me permitían esto Digamos Yo viajaba De lunes a viernes Como te decía Me entrenaba Donde iba Al interior de Catamarca Y iba a jugar Y iba a jugar Los fines de semana Pero ya para dirigir Tengo que acomodarme Con el tema Del trabajo Y se me hace Medio complicado Así que Pero bueno Y de vivir Del fútbol En Catamarca Ni hablar No No hubo un solo Equipo Unión Con Jija Que jugó El Nacional B Pero estaba Todo solventado Por el tema De gobierno Todo Así que Se acaba El gobierno De turno Y se Acabó Se acabó El club Ahora está jugando La liga de orígenes Igual que el tema Del volei El A1 Y ahora por tema De pago Va a descender Descendió Así que Que vaya acompañado Por el tema Del gobierno Y si no lo hacen Ellos Es imposible No Acá es todo A pulmón Y Yo creo que Tenemos que hacer Un Un replanteo De todo Para ver A donde estamos Parados Y arrancar De cero ¿Qué le dirías A algún chico Catamarqueño Que tiene la ilusión De jugar Al fútbol Viste Cuando le preguntan A los chicos Que quieren ser Cuando sea grande Dicen yo Que lo primero que te dicen Yo quiero ser jugador De fútbol Los bomberos ¿Qué te gustaría ¿Qué le dirías Hoy a algún chico De la provincia Que quiere jugar Al fútbol ¿Cómo se tendría Que Que aprendiste vos Como para trasladárselo Y decirle Hagan esto Cuídense Entrenen Aquello Lo otro ¿Cuál es tu consejo Para los jóvenes Que quieren Intentar Ver si pueden Llegar al fútbol Como profesionales Vivir del fútbol ¿Cuál sería tu consejo Para los chicos? Tampoco sos un Filósofo Pero nada más Tira algunos Tira algunos conceptitos Que te sirvieron a vos Para llegar Porque vos llegaste No, más que nada Digamos Saber que No solo El sacrificio de uno Que no solo Digamos Porque la familia Es la que más sufre Digamos En ese entonces Y más La gente del interior Digamos De provincia Y que tenga Siempre el objetivo Que sea Llegar Y muchas veces Por ahí Suponete Yo hablo Hoy en día Hablo con mis amigos Y los veo Que tengo en la infancia Todo Y me acuerdo Que íbamos a una fiesta No, no lo invité a Julio Porque no toma No, no lo invité a Julio Porque se vuelve temprano Y dije Salía a correr A las 3 de la tarde Acá Con 50 grados de calor No, este está loco Los objetivos Digamos Yo creo que No se negocian Igual que el sacrificio Digamos Tenés que dejar todo Hacer todo Todo lo que te piden Y un poquito más Y si no se da Por Por cualquier motivo De la vida La tranquilidad Que tenés El día de mañana Si hubiera hecho esto Hubiera llegado Si hubiera hecho No, no Ya el tiempo No lo podés volver atrás Entonces Hacelo todo En su debido momento Y yo creo que En algún momento La recompensa llega Digamos Para Porque yo creo que Todo lo que se hace Con el corazón Y a conciencia Y con gente Que te vaya guiando Que hoy en día Hay mucha gente Capacitada ¿No? Como en aquellos tiempos Yo creo que Es mucho más fácil Hoy Excelente ¿Cómo? ¿Qué pensás? Como para terminar Viste que se pasó El tiempo volando Vos que no querías Que estabas Asustado Viste como esto Fluye Fluye Te soltás Hablás Hay que aclarar A la gente Que Julito No es un tipo De dar muchas notas Pero no porque No quiere Sino porque Ya lo ven Es su forma de ser ¿Qué consejo Le das a la gente? ¿Qué pensás vos De esto que está pasando? No vamos a hablar A nivel técnico Ni médico Pero esto que está pasando De la pandemia De que estamos todos Encerrados ¿Cuál es el consejo Para la gente? Porque recién acabé De decir algo Importantísimo El tema del sacrificio Y vos Hay algo que quedó claro Que dijiste Yo dejé todo Que después si se dio O no se dio Ahora es del destino Y de lo que vos Que vos sos muy creyente Pero ¿Qué pensás De esto que está pasando? O sea Sin hablar a nivel médico Porque No sos médico Obviamente Yo lo único Que puedo decir Si es que no Si no cambiamos Con todo esto Como personas La forma de ser Yo creo que Estamos perdidos Como sociedad Digamos Porque En la vida Venís Sin nada Y te vas sin nada Suponete Entonces Puedes tener Diez cuentas bancarias Todo Pero te agarró El tema este Del virus Todo Y te lleva Y lo peor de todo Que ningún familiar Nada Y te vas solo Te vas solo Absoluto No tenés Ni la posibilidad Que te hagan Un acompañamiento Ni de velarte Ni nada Entonces Yo creo que Hoy en día Digamos Yo no tengo la suerte De tener La perdí Hace un par de años Con mi hermano Y yo siempre le digo A mis amigos Trata de disfrutarla Trata de mimarla El día a día Porque después Cuando se va Por más que llores Dos años seguidos No vuelve Entonces Esta Esta es una lesión Para Para todos Creemos que somos Inmunos a todos Que estamos sobre todos Yo creo que Tenemos que salir En una sociedad Más fortalecido Y volver a los valores De antes Que nos dieron Tantas satisfacciones Digamos Porque hoy Vos te sentás La mesa Si te pasará Están los chicos Con el teléfono Y un aparato Para comunicarse Y estamos Comunicados todos Porque cada uno Está Es así Tenemos que mejorar Y que sea para bien La verdad que Una maravilla Una maravilla Julito Te salió todo Lo que hablaste Te salió del corazón Vos sabés que te admiro Desde esa época De Armenio Cuando yo hacía Mis primeras Mis primeras circursiones En el deporte Como médico Y tuve el placer Y el honor De conocerte Y con el tiempo No me equivoqué Y no nos equivocamos Porque entre los dos Nos queremos mucho Y creo que el cariño Es mutuo Así que yo te agradezco De corazón Porque vamos a aprovechar Yo sé que esto no te gustó Pero llevaste 50 minutos Hablando Así que una maravilla Aparte dijiste cosas Que muy pocos Pueden llegar a decir Pero porque a vos Te sale de adentro Del corazón Del alma Del espíritu Seguís siendo el mismo tipo Que sos siempre Yo no creo que vayas a cambiar Porque sos de buena madera Y creo que esos fueron Como te enseñaron Tus viejos Tu mamá Tu viejo Y tu familia Así que yo te mando Un hermoso Y un gigante abrazo De corazón Sabés que contás conmigo siempre No sé si querés decir Unas palabras finales Y te libero Que estaba transpirando Como testigo falso Me dijiste Estoy más nervioso Que cuando debuté en Central Sí Así que bueno No, yo doy Agradecerte realmente Porque Estos pequeños homenajes Este homenaje Son los que llenan el alma Digamos Viste que uno se acuerde Y lo que mejor me dio El fútbol Siempre vive No es una copa No es una medalla Si no son las amistades Que quedan de por vida Cosa que para mí Es mucho más importante Que cualquier cuadrito De algo De círculo Digamos Vos sos un crack Realmente Yo le contaba A mis amigos Le digo Él atiende a todos A los famosos A todos Mirá que entiende Me va a buscar Va a tener menos ranking No pero bien Nos siguieron Quedate tranquilo Yo después te voy a mandar Para que lo muestres Y después voy a ver Si te puedo mandar Ya tengo un programa Que bajo Bajo las grabaciones Porque estas grabaciones Antes no se podían guardar Y ahora tengo Un programita que tengo Que los puedo guardar Así que ya no se va a borrar Y obviamente Te lo voy a mandar Yo te digo de corazón Sos un fenómeno Repito que merecías Muchísima mejor suerte En el fútbol Pero bueno Estas cosas Son así Y vos estás tranquilo Y eso es lo que a uno Lo llena Porque yo te veo Totalmente Tranquilo y convencido De que lo que hiciste Es lo correcto Y a veces el fútbol Esto le demuestra mucho Cuántos fenómenos Quedan en el camino Y cuántos llegan ¿No? Sin haber hecho Ni la mitad De los esfuerzos Que hicieron otros Pero bueno Es la ley de la vida Y del fútbol Así que Yo te agradezco Tus palabras también Y a ver si En algún momento Te venía capital Ahora bueno Obviamente no Yo a Catamarca Me voy a cagar el calor Yo la veo muy difícil Para Catamarca A la río Japón Yo te voy a decir Una cosa No sé si viste El tema de Lo que tenés que conocer Son Catamarca Son Antofagasta La sierra El campo de piedras pomes Y después tenés que ir A las termas De Fiambalá Que son las mejores Aguas termales del país Ahí Bueno Yo si llego a ir Cuando se libere Esta historia En algún momento Obviamente que Max Si llego de la Catamarca El primero que voy a verte Es a vos Eso cabe duda Nos tomamos Ahí tomamos un vinito Algo Si no tomás vino Aunque sea mojá los lados Algo Algo Porque ya El tema del vinito Tenemos que tomar algo Antes no tomaba nada Ahora tomá un poco Alegrá un poco La historia Así que bueno Un beso gigante Para tus cuatro nietos Para tus hijos Para toda tu familia Me imagino Debes estar inculcando Los mismos Los mismos preceptos Que te inculcaron a vos Por eso sos quien sos Y la verdad Que sos un crack Sos un crack La verdad Que te agradezco De corazón Sé que te costó esto Pero viste que es fácil A veces es cuestión De intentarlo Uno muere Así como lo intentaste vos En el fútbol Viste Es cuestión de intentarlo Así que Amigo Te quiero mucho Cuídate Cuida tu familia Y nos estamos viendo Prontito Nos vamos hablando Así Vos sabés que contás conmigo Forever Hasta el final De todo Yo voy a estar al lado Ayudándote Y dándote el hombro Y el oído Y todo lo que necesites Para ayudarte Julito querido Listo Torro Te mando un fuerte abrazo Cuídate mucho Cuídate tu bella familia Así que te mando Un gran abrazo de gol Y felicidades campeón Un abrazo grande Nos vemos gente Mañana Nos vamos a A ver vamos Me quedan Unos minutitos Chiquitos ahí A ver cuánto me queda Me quedan unos minutitos Un crack Un tipo diferente ¿No? En el fútbol No es frecuente No es frecuente Y dijo cosas Interesantísimas Que después voy a Voy a recortar Y las voy a meter En algún lado Mañana estamos con Yo ya no sé Ni en qué día estamos Mañana lunes Estamos con Lourdes De bandana El martes Con Fabricio López Uno de los grandes Locutores de Radio Mitre El miércoles El miércoles La verdad Tengo que Tengo que ver Pero En la semana Tenemos que arreglar Con Fernando Ochenique Árbitro Internacional De Fútbol Argentino Y hay muchos más Hay Gerardito De Liza Vera También de bandana Cecilia Figaredo Tenemos nada más Que ponernos En sintonía Así que yo les agradezco A todos La verdad que Si lo escucharon Lo de Julito Bayón Es como para Parar la oreja En un tipo que Un crack Un crack de verdad Campeón del mundo Que deja un mensaje Muy importante Y que obviamente Es para pensar Así que Yo les mando Un beso grande Ahí a la gente De Ortopedia Funcional Mi amigo Leandro Bollich A todos los que se prendieron Ahí Estaba Pablito Si hay un montón De gente que se prendió Les agradezco a todos Y mañana Nos volvemos a encontrar En esto Que en realidad Es tratar de hacer De que sea un poquito Más llevadera Esta cuarentena Que cada vez se hace Más cuesta arriba Cuídense Usen Barbijo Hagan las cosas Como tienen que hacerlas Por más de que en el mundo Digan un montón de cosas No escuchen No escuchen basura Este Conéctense con su familia Este Y nada Disfruten En familia Porque en algún momento Esto se corta Volvemos a la vida normal Entre paréntesis Y todo esto Que estamos haciendo hoy Esto que yo estoy haciendo hoy Va a ser a veces Difícil de hacerlo Les mando un beso Nos vemos mañana Cuídense Chau chau Chau